En el sector de la Ye, en el municipio del Copey, Cesar, un aparatoso accidente de tránsito dejó el saldo de un hombre muerto identificado como Carlos Cardona Carrillo, conocido como Pichín. El hecho se registró el pasado sábado, y aunque Cardona Carrillo había quedado con vida, falleció ayer en horas de la tarde en una clínica del municipio de Bosconia, hasta donde fue trasladado luego de ser estabilizado en el Hospital San Roque de la localidad. Cardona Carrillo se trasladaba en una motocicleta y chocó con la parte trasera de un tractocamión, sufriendo graves heridas en el rostro y la cabeza que le causaron la muerte, luego ceser intervenido quirúrgicamente. Pichín residía en el corregimiento de Caracolicito en el Copey, donde además se desempeñaba como mototaxista, siendo muy conocido por la comunidad que hoy está consternada por este lamentable suceso. Vive la felicidad de estudiar lo que más te gusta y liderar en tu profesión. Accede a nuestro crédito institucional y a más de 10 opciones de financiación. Aprovecha ahora los beneficios y financia tu carrera favorita. Únete a la generación que transforma. Matrículate al 316-822-5403. Vigilada. Mineducación.